76 es un número primo o compuesto. Siempre que la última cifra del número sea o 0 o 5 o alguna cifra par, vamos a decir que todo este número es compuesto. En este caso, la última cifra es 6, o sea, par. Entonces 76 efectivamente es compuesto. En otras palabras, no es primo. Pero qué tal si en vez del 6 habría otro número, por ejemplo, el número 9. 9 no lo hubiéramos encontrado por acá, así que hubiéramos tenido que seguir otro procedimiento. Ese procedimiento aparece ahora en las pantallas finales explicadas en otros ejemplos. Ejemplos con números más grandes aquí en las pantallas finales.